Surgiste esplendorosa en las montañas Tu presencia imponente deslumbraba Y te quise admirar completamente Pero tu luz mis ojos apagaba Después me fui a bañar a las cascadas Paraíso que tiene tamasopo Allá a mi lado te vi reflejada Pero tu imagen se alejaba poco a poco Luna de plata, mi diosa lo azteca Tu fulgor es caricia interminable Sigue avanzando en tu bóveda celeste Y a tamasopo da mil noches como esta Luna de plata, mi diosa lo azteca Tu fulgor es caricia interminable Sigue avanzando en tu bóveda celeste Y a tamasopo da mil noches como esta Sigue avanzando en tu bóveda celeste Y a tamasopo da mil noches como esta